Estimados amigos, tengo el gusto de saludarles en nombre del sector turístico de Guatemala. Recientemente el volcán de fuego hizo erupción. Este cono volcánico está ubicado aproximadamente a unos 68 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Los equipos de socorro han atendido la emergencia por medio de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. El destino turístico más cercano a este volcán es la ciudad colonial de la antigua Guatemala, la cual fue afectada solamente por lluvias de ceniza. Sin embargo, luego de una pronta intervención de la municipalidad y los vecinos, se realizaron labores de limpieza y se ha verificado que el suministro de alimentos, energía eléctrica, internet y agua potable fluyen con normalidad. Esta información se ha constatado a través del Departamento de Asistencia Turística y el Centro de Operaciones de Emergencia a nivel nacional. Los principales atractivos turísticos del país, como la ciudad de Guatemala y su centro histórico, el Parque Nacional Tical, el Lago de Atitlán, Chichicastenango, el Monumento Natural Semuc Champey, Quetzaltenango, el Volcán de Pacaya, Izabal, Esquipulas y Guatemágica, entre otros, están alejados de donde se registró la actividad eructiva y se encuentran en condiciones óptimas para seguir recibiendo visitantes nacionales e internacionales. El Aeropuerto Internacional Aurora se encuentra ya operando con normalidad. Las actividades económicas del país también se desarrollan de forma regular. Agradecemos las múltiples muestras de apoyo a nuestro país, hacia las familias afectadas, así como a los equipos que trabajan en la zona del volcán. INGUAT continúa en apresto para asistir a los visitantes a través del Departamento de Asistencia al Turista y tiene a disposición el número telefónico más 502-2290-2810. El mayor apoyo que podemos darle ahora a Guatemala es visitar y disfrutar de nuestros atractivos turísticos y de nuestra hospitalidad. Bienvenidos a Guatemala.